Chao y con nuestro sudor de lágrimas mantendremos las palabras y recuperaremos el oro La lucha imposible no trae recompensa es el acto lógico del alma suicida de saber quiénes son la forma de despertar a la vida ángeles, demonios creando senderos autónomos no vean pelín vean desafío no tengo logro no tengo nada de que no ofrecer no tengo dignidad y respeto por mí las personas que luchan por ser mejores tienen esas cosas como recompensa como ojos cansados llega a mí la pulida de tu boca moribunda y extenuada con la falta de sabor la misma falta de sabor que se le pide todavía todos los labios son iguales cuando besas con el corazón embretado sentado en el pato seco y mirada y mirada no logra ya prenderse cerró la puerta de un golpe aún le gritaban desde el otro lado cerró los ojos vio todas esas imágenes que de niño lo atentaban vio como su madre se convertía en vieja aún podía escuchar las gritas de su padre y los golpes en la mesa por entre mis cejas duerme la coyuntura de mis oídos purifícate exprésate en mis dedos y pelos caminos un mapa de cal en la pijama del barrio esa caligrafía punk estampada en la cancha la noche un calcón mecano sábanas pienso del sudor en la canaleta manja será de lucidez o encierro este barco que acopla en mi mano tanto riego de palabra iniciando al poeta silbando en la marea las paredes ya no soportan mi construcción de destrucción interior ya son prácticamente escombros que se quedarán por siempre como todos al suelo que se vaya que vuelva ahora vamos a pasar a la mutación del lugar jamás será vencido Alerta Bogotá atención oyentes eléctricos